Hola, ¿cómo están? Yo soy Raquel, gracias por estar en mi canal y gracias por ver mis videos. Este video que estoy haciendo es específicamente para mexicanos, para los mexicanos que quieran irse a vivir a Canadá. Habrá dos ferias educativas del 13 al 18 de febrero en diferentes ciudades del país y está el gobierno de Canadá invitando a los mexicanos que quieran irse para allá, pues a que se acerquen a los stands que habrá en la feria y para que tengan información de cómo irse a vivir, pero al territorio de Quebec. Y pues en la cajita de abajo les pondré la información de qué ciudades son y qué horarios, qué días. Para todos los interesados es una grandísima oportunidad para que de manera más cercana, más personal puedan acceder a la información que necesiten. Es más fácil que a través de la página. Entonces los invito a todos los que tengan el sueño, la ilusión de irse a Canadá, que vayan y adelante a empezar a trabajar por ese sueño que tienen. Les pondré toda la información de la ciudad, de los horarios, todo lo que yo he podido leer en la página oficial y pues adelante, ánimo y felicidades a todos los que están deseando ir a vivir a Canadá y que su sueño empiece a hacerse realidad. Gracias y nos vemos en el siguiente video. Gracias por verme y pues ya subiré de otras ciudades, de otros países. Bye.